La piedrita de CEMEX, Monterrey, es primer lugar en contaminación por partículas. El enorme prestigio de la cementera multinacional trae consigo una piedrita en el zapato. Una partícula de polvo que vuele en el ambiente de la ciudad que vio nacer a la cementera. Polvo que ha convertido a Monterrey en la ciudad más contaminada del continente americano. En cuanto a partículas menores a 10 micras, según el estudio, Contaminación atmosférica de partículas y mortalidad diaria en 652 ciudades, elaborado por investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y de la Universidad Fudan de China, Monterrey presentó 76 microgramos por metro cúbico, Santiago de Chile 68, Tijuana 66, Bogotá, Colombia y Toluca 64. Esos son los primeros 5 lugares con mayor contaminación de partículas menores a 10 micras. Un emblemático primer lugar continental para Monterrey. Un desprestigio y un daño a la salud propiciado en gran parte por la cementera multinacional, que como podemos ver, continúa trabajando a cielo abierto dentro del área metropolitana de Monterrey. Aquí, frente al municipio de San Pedro Garza García, donde directamente o a través de otras empresas, continúa explotando la cantera en el Cerro de las Mitras. Incluso con el engaño, porque como podemos ver, aquí dejaron un muro de roca para disfrazar que siguen explotando dentro de este la piedra caliza. De hecho, en el muro se puede apreciar un túnel, por donde entran y salen los camiones que cargan la piedra caliza. En plena área metropolitana, pedreras que abastecen a CEMEX han esculpido esta monumental muestra de irresponsabilidad social, deshumanización y voracidad, dentro de la misma ciudad que vio crecer a la cementera. Pero muchos callan. Un silencio cómplice en la ciudad más contaminada, Monterrey. Monterrey.